Música Buen día a toda la gente, espero que se encuentren bien, bienvenidos a un nuevo canal de cocina. Hoy iniciaremos con una receta de cuaresma, los famosos y deliciosos tacos al estilo encenada. Para ello necesitaremos pescado fresco, en este momento estoy utilizando cazón, un poco de camarón, una taza de harina, una cerveza, también la de su preferencia, un huevo, media cucharadita de ajo granulado, páprica, media cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta molida, una pizca de orégano y media cucharadita de bicarbonato o polvo para hornear. También necesitaremos un poco más de harina antes de echarlos a la tempura, sin olvidar el aceite necesario para freír. Y bien, ahora integraremos todos estos ingredientes y para no hacer más largo esto, aquí ya está preparado. Ahora, ahora le integramos un poco de harina al pescado y al camarón. Esto es para poder que pegue la tempura al momento de freír. Ahora sí, díganme, vamos a poner el sartén. Primero me lavaré las manos. Ahora ponemos el sartén con el aceite. Hay que esperar que caliente muy bien. Ya que está caliente el aceite, vamos a ver si está en la temperatura correcta. Vamos a poner una piquita de tempura y si esta flota y borbuquea, ya está bien. Ahora empezaremos con el pescado. No hay que saturar mucho el sartén porque esto hace que se enfríe. Y lo que pasa es que tardará más en cocinarse. No hay que desesperarnos. El pescado está muy rápido. La tempura tiene que tener una consistencia ni muy espesa ni muy líquida. ¿Qué sucede si está muy espesa? Nos quedan muy gruesos los deditos de pescado y eso no es nada agradable. Esto no tarda mucho en estar. Hay que estarlos cuidando cuando estén bien doraditos. Es el momento de sacarlos. Ya tengo listo un platón con servilletas absorbentes para que estos absorban el aceite de más. Este es el color que debe de tener el pescado cuando ya está listo. Doradito y crujiente. Ahora voy a poner unos camarones. Estos sí están más rápidos porque están pequeños. Y seguimos. Y seguimos. También hay que ir retirando todas estas migajitas que van soltando el círculo. Ahora ya están listos los camarones. Aquí vamos a proseguir hasta terminar. O lo que yo les recomiendo es ir haciendo poco a poco a como vamos comiendo porque esto lo más sabroso es que esté recién hecho. Para acompañar los pescados vamos a preparar una mayonesa con media crema. Las cantidades son a su gusto. Un poquito. Un poquito. Un poquito de pimienta molida para dar más sabor. Y lo otro es un salpicón. Aquí tengo un pedacito de repollo verde o blanco fileteado. Una cebollita chica morada. Le puse cuatro limones de estos del sur o limón colima. Una pizca de pimienta molida, orégano y poquita sal de grano. Y para preparar los tacos pues las tortillas de maíz. Ahora ponemos las tortillas para que estén bien calientitas. Ahora sí, vámonos. Pararemos el taco. A mí me gusta ponerle la crema aquí en la tortillita. A mí me gusta el más de pescado, la verdad. Ya es decisión si poner un dedito o dos de pescado. Y el salpicón. Se me olvidó decirles que tiene habaneros. Solo dos habaneros pequeños. Claro, si hay niños, omítanlo. Y a mí me encanta esta salsa que es hecha de tomate verde o tomatillo con chile de árbol. O también le llaman pico de pájaro. Bien tatamaditos primero a la licuadora con poquita sal de grano. Y está lista. Y como buen mexicano, que no aparte limón. Aquí va a probar mi sobrino. Vamos a ver qué tal. Está muy bueno. Te lo recomendamos. Espero y les haya gustado este video. Si les gustó la receta, regálenme un like y suscríbanse aquí abajito en el botoncito rojo.